Antes, por cierto, atención a todos nuestros amigos de Cuala Guerrero, este sábado 16 de febrero, el Photo World, que es caminata fotográfica, se va a llevar a cabo. ¿Dónde se va a llevar a cabo? En el Cerro de Sistepec, edad de 15 años en adelante, si eres menor de edad, solicito permiso, obviamente, de tus padres, que te firmen y una copia de su credencial de lector. Yo aquí me veo, ¿eh? Bueno, más informes que en el Ayuntamiento se va a llevar, puedes llevar cámara fotográfica profesional. Ojo, si no tienes, puedes llevar tu celular. Invita el Ayuntamiento de Cuala y también, por favor, ¿dónde estamos? Con la dirección de, ajá, el Ayuntamiento de Cuala Guerrero, la dirección de Cultura del municipio vecino de Luñalá, a cargo de nuestro amigo Sebas Escudero, es el director. El director, en punto de reunión, será en el Ayuntamiento de Cuala, a las 6 de la mañana. Iniciamos el ascenso al Cerro de Sistepec, a las 7 de la mañana, a favor de llevar lunch, agua, cámara, y muchas, muchas ganas de divertirte y aprender a hacer las mejores tomas fotográficas. En esta primera Photo World, caminata fotográfica. Amigos y amigos, hoy día sábado con ustedes, grabando ese increíble recorrido taller fotográfico. Agradezco las invitaciones por parte del presidente municipal constitucional del bello poblado de Cualac, sus playas y sus mares, me encanta. El profesor Eugenio Cornelio García Més, este sábado 16 de febrero. Nos vemos en Cuala, Guerrero. Todos los amigos, poblados vecinos, Guamustitlán, Alcoyeca, Tlapa, Olinalá, están cordialmente invitados con el Ayuntamiento de Cuala, obviamente con el director de Cultura de Cuala, mi gran amigo y estimado, Abner Romano Acevedo, que se contactó conmigo para esta invitación.